Hoy queremos batir un récord, hoy vamos más allá, vamos a derramar un monólogo múltiple sobre los oyentes. Hoy todo el equipo de Mirasho Swing de la radio golfea en los minutos más locos del programa. Que sirve para desear a lo que yo decía nosotros mismos a unas fantásticas fiestas. Estoy tan feliz que no acabo, perdón. Que dice, no quepo. Que estoy tan feliz que no acabo, perdón. No acabo, no, no, se dice quepo. Que se dice quepo. Ah, vale, vale. Da lo mismo, da lo mismo. Si a fin y al cabo, digo al quepo, se ha entendido. Al fin y al quepo, me han entendido. Bueno, felices fiestas para todos. Para Anastasia, por favor, mi turno, Alicia. Felices fiestas para todos. Para Anastasia, que a partir de ahora llamaremos Ana. Felices fiestas para Catalina, que a partir de ahora llamaremos Gata. Felices fiestas para Margarita, que a partir de ahora llamaremos Marga. Y felices fiestas para Penélope, que a partir de ahora la llamaremos... No, no, no. A Penélope no le gustan los apodos. Desde este golfólogo queremos iniciar una campaña en apoyo a nuestros queridos reyes magos, marginados y olvidados debido a un individuo gordo e invasor, producto del consumismo compulsivo. Todos los años, por estas fechas, sufrimos una agresión globalizadora en forma de un tipo simpático y gordinflón, que, para despistar, adopta muchos nombres. Papa Noel, San Nicolás o Santa Claus. Sí, sí, pero carece de más mínimo el sentido de la elegancia del vestir y con aspectos de embarazado. Es un reincidente en el hallamiento de la morada de método de escalada. Es un invento de la multinacional, más multinacional de todas las multinacionales. Pues vaya trabalenguas. La Coca-Cola en los años 30 se inspiraron en San Nicolás, de la tradición nórdica, que originalmente iba vestido de obispo o duende, aún no se sabe, y lo fundaron con los colores corporativos de la bebida. Desde entonces las generaciones de tiernos niños de medio mundo han sido machacadas por la publicidad, hasta el punto de que muchos piensan que la creación publicitaria representa todo lo bueno del ser humano. En cambio, estos tres pobres y venerables ancianos, los reyes magos, llevan 2.000 años con su pyme, sin intención de expandirse, y sufren una agresión que amenaza con destruirlos. Hay que reivindicar a los reyes magos, porque son un símbolo de multiracialidad y nunca han tenido un problema de inmigración. Son fashion total. Su elegancia en el vestir no ha pasado de moda, en dos milenios. También son ecológicos, utilizan vehículos de tracción animal, cuyo estiércol contribuye a fertilizar el suelo patrio. Nada de trineos volando ni inventos imaginarios. Y lo principal, si no existiesen los reyes magos, las vacaciones se acabarían día 2 de enero. Y con todo esto, somos conscientes de que esto de los reyes magos tampoco fue una panacea, porque eran tres hombres, seguramente inexpertos en los temas de Belén. Me preguntaban, ¿qué hubiera pasado si en vez de llegar a Belén, los tres reyes magos les llegan tres reinas magas? Uy, eso te gusta a ti, ¿no, Manolo? Magas. Pues yo te lo digo, no se hubiesen perdido, nada de guiarse por estrellas. Ellas hubiesen preguntado a alguien por el camino y hubiesen llegado puntualmente. También hubieran ayudado en un parto. Hubieran limpiado el establo, hubieran aportado alegría, traído algo de comer... Y sobre todo hubieran traído regalos útiles. Nada incienso y mierda. Hombre, el de loro sí tenía ideas de futuro. Pero en todo caso, al ser mujeres, quizá habrían un peligro. ¿Qué habían comentado al irse de Belén? ¿Han visto que sandalias llevaba María con esta bata? Ay, el niño no se parece nada a nada, José. Y todos esos asquerosos animales viviendo en la casa juntos. ¡Ah, y virgen! ¡Ja! La conozco desde el colegio. Me han contado que José está desempleado. Y te apuesto lo que quieras a que no te devuelven la cacerola. Y te fijaste en lo bueno que estaba el pastorcillo. Y por cierto, vaya decoración. Ese pesebre le faltan los cuadros alegres. Para ayudarnos a distinguir entre papá Noel y los reyes, vamos con un ejemplo. Paso en Somalia, donde llega Santa Claus. Y le pregunta a los niños que con cara... Sonriendo. Le observaban. ¿Habéis comido? Y todos ellos le miran con cara de tremenda tristeza y cabeza cabizbaja. Y todos al uniso contestaron afirmando que nada habían comido. Entonces Santa Claus afirmó con contundencia. Si no habéis comido, os habéis portado mal. Os quedáis sin regalos. Sí. El año pasado, la carta de mi hijo ponía, querido papá Noel, envíame un hermanito. Y también por carta, papá Noel no respondió. De acuerdo, envíame a su mamá. Escuchad qué nos pasó. Bueno, íbamos rapidillo a ver a los reyes magos para darles la carta de mis hijos. Y nos paran. ¿Así que van a Belén? Sí. ¿Y adorar al niño de Dios? Sí. ¿En camello? Sí. ¿Siguiendo la estrella? Sí. Sopla aquí, por favor. Bueno, al final conseguimos verlos. Y me dijo un rey mago que este año esperaba que no le llegaran tantos currículums como los años pasados. En vez de regalo, le pedían trabajo. Yo he estado con ellos mientras trabaja. Melchor le decía a Baltasar, lo que tienes que traer era mirra, no birras. Nada de oro, incienso ni mirra. Lo que de verdad deberían traer los reyes magos son cosas actuales y de valor incalculable, como agua, luz, gas... Amiga, los reyes magos tenían frío y les di un abrigo, tenían sed y les di agua, tenían hambre y les di comer, querían sexo y les di tu dirección. Así que ponte las pilas porque son tres y uno es negro. Me lo contaron el otro día. Lupe, ¿y tú? ¿Qué le vas a pedir este año a Papá Noel? Pues le pediré lo mismo que le pido a todo el mundo, 50 euros. Jesús, querido Papá Noel, este año me vais a traer carbón. No olvidaros de la barbacoa de las chuletas, del chorizo y las cervezas, que el año pasado lo tuve que poner yo. ¿Sabéis? Mi deseo para esta realidad es que Beyoncé saque un disco de Billoncicos, en español, y que le llame Billoncicos. Yo no eché buena a oro del amigo invisible. Me lo paso muy bien cenando con él. Y a los que pusieron el árbol y el Belén ya hace un mes, ¿veis? No se ha de temer. A la Virgen nunca se le adelanta el parto. Cada año es como siempre. Ayer la lotería y mañana el parto. Pues yo estos días seré feliz porque mi marido vuelve a casa por Navidad. Mi marido es tocólogo. Pues el mío es meteorólogo. ¡Qué suerte tienen algunas! Para suerte, si te toca la lotería a Navidad, mira lo que me pasó hace dos años. Le pregunté a mi esposa, ¿qué haría si me tocará la lotería? Me quedaría con la mitad, me separaría de ti y me iría de casa, me dice. Muy bien, pues me han tocado 12 euros. Toma tus 6 euros y ahora, a pasar una buena fiesta. Por cierto, yo soy el fin de la radio, el canal 4, y les deseamos... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bueno!